Bueno mi gente ecuatorina voy a contarles de la deshonra que tenemos en nuestro país llamado encamador un pobre ignorante que se maquilla, le gusta hacerse la loca por el youtube y por la noche en su barrio los bajacierres, por eso avisamos a toda esa gente pila que cruce por el barrio del mamador este tengan cuidado el mansito, le gustan los jovencitos así que cuidado alerta el mamador, le gustan que lo maquillen por detrás. Ja 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 entonces es verdad esa nota, que le gustan los jovencitos el guasón ecuatoriano al mamador que solo pasa clavado en su computadora pobre, ser es un antisocial solo sabe hacer amigos por internet bueno eso parece ja 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 mira capido tu cara de rata con maquillaje me da mucha pena. Así es al guasón ecuatoriano le gusta el arroz con menestra pero mas la menestra bueno ayer tuve el placer de conocer a la madre del encamador a primera vista me quede impactado bueno mejor dicho sorprendido no se si era un cerdo o una vaca pero era algo horrible observen ustedes mismo. Ja 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 chuchase un poco respetuoso greco solo porque los ves al encamador andrajoso pulgoso mejor dicho un perro de la calle te le vas a cargar. Simón me le cargo a este hijo de su reputísima madre por andrajoso y baltració quien te crees mamador la madre de los pitufos payasos ten cuidado amariconao. Ya tranquilo greco es un mamabicho todavía es una pelada que le gusta mucho su computadora y le agrada hacer videos excitados a la pendeja tiene sus recaídas de excitación ja ja ja. Recaídas habla bien eso no me lo sabia pues entonces cuidado se recae en la verga pobre chamaco te crees un pedo pero no llegas ni a medio pedo así que ya sabes mamador tienes que respetar a tus machos greco y santa flow. De esa se trata mira encamador te lo voy a decir claro y directo conozco a la mayoría de gente que piensan que eres un enfermo mental que solo dices mamadas tus frases son una estupidez mira hijo de tu reputísima madre vete a maritere a dar consejos. Porque aquí en youtube o en tu asquerosa de página no hace falta que des consejos mejor dicho arregla tu vida que los demás arreglan las suyas pobre insecto maquillado eres. Bueno mi gente ecuatoriana me retiro esperando haber hecho lo correcto decir la verdad de la persona que deshonra a nuestro lindo ecuador como he venido me voy hasta la vista. Ya te vas bis entonces yo también me voy nos vemos gente baltracia. Gracias.